Hola, mi nombre es Napoleón Tamayo, diseñador de la agencia de comunicación Nexus. Hoy te traigo una información muy importante y que te puede servir de mucho. ¿Alguna vez has tenido problemas con un discurso? ¿Nervios, miedo escénico o simplemente no sabes qué decir? Pues tranquilo, que en Nexus te ofrecemos soluciones. Un discurso puede ser un elemento diferenciador en tu empresa, corporación o marca personal. Por eso en Nexus te proponemos sacarle el máximo provecho. Te ofrecemos un acompañamiento con el fin de que desarrolles tus habilidades independientemente del ámbito en el que te desempeñas. Así que ya lo sabes, en Nexus somos mejor opción.